Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Terminar de escuchar la plática y si no pues mañana le seguimos Pero pueden después volver a escuchar, volver a retomar esos temas Que son tan importantes para el día de hoy en nuestra familia Y cuánta, pero cuánta razón tiene el doctor Ricardo Castañón Así es que pueden verlo Radio Cronos Radio Cronos lo pueden checar Y pues el tema es, nomás dice Conferencia Expo Católica 2013 Conferencia Expo Católica 2013 Si fíjense, desde 2013 y todas las verdades que está diciendo Es que de verdad hemos venido de mal en peor Así es la situación, de mal en peor Pues vamos en este preciso momento a ser el día 29 De la consagración a nuestra Madre Santísima la Virgen María Antes vamos con muchísimo cariño Por supuesto que vamos a hacer la comunión espiritual Y decimos Yo creo Jesús mío que está real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Hacemos una pequeña pausa para recibir a Jesús espiritualmente Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío no permitas Que jamás me separe de ti por el pecado Amén Yo te adoro Dulcísimo Jesús mío sacramentado Aquí y en todas las iglesias de la tierra Bendícete mi alma Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Y a mi pecador Amén Ahora sí Nos vamos a ir al día 29 Día 29 Estáis en la hora final Día 29 Ya casi vamos a acabar Esta tanda de oraciones Para los 33 días Después de los 33 días Hacer la renovación de la consagración A nuestra Madre Santísima La Virgen María Les recuerdo también Hoy es primer sábado Y hoy tenemos la jornada de oración ¿Ok? Para que vengan con su corazón limpio Los que puedan por supuesto Se confiesen Participen de la misa Comulguen Y los que no puedan Desde ahí Desde su casita Pueden acompañarnos Vamos a continuar Nosotros diciendo aquí Permítame Esta es en la hora final Hijos amantísimos María Maestra de los Apóstoles De los últimos tiempos Os llama a formar parte De mi ejército victorioso Yo soy su capitana Poneos pues Pajo mis órdenes Como soldados rasos Os armaré Con suficientes municiones Del cielo De tal modo Que salgáis A batallar Sin miedo Porque siempre estaré A la vanguardia Lista para protegeros San Miguel Arcángel Caminará con vosotros Presto en levantar Su espada Contra el adversario Y sus secuaces Estáis en la hora final Porque muchas legiones De demonios Han sido soltadas Del infierno Para tentar Para hacer caer A muchísimas almas En pecado mortal Estáis en la hora final Porque secretamente Se gesta un plan Que pretende llevar A la iglesia La más abrupta desolación Quiere acabarla Porque es la iglesia Verdadera Fundada por Jesucristo Estáis en la hora final Por eso el Espíritu Santo Descenderá Para instaurar El reino glorioso De Cristo Reino de amor De justicia Y de paz Estáis en la hora final Porque pronto El Espíritu Santo Vendrá a vosotros Por medio del triunfo De mi inmaculado corazón Y el reinado Del sagrado corazón De Jesús Estáis en la hora final Porque estáis viviendo Tiempo de confusión Y perturbación De espíritu Estáis en la hora final Porque Satanás Con su astucia Ha logrado difundir El error Bajo supuestas Modernas interpretaciones Llevando a muchos De mis hijos Al pecado Porque todo es llevado A una falsa psicología De la conducta humana En la que todo es permitido Ya que el mal No existe Lo que antes era pecado Ya es tomado Como un patrón De comportamiento normal Estáis en la hora final Porque podéis ver La deserción De las vocaciones En los conventos Y casas religiosas Porque Satanás Ha penetrado Dentro de ellas Sembrando el caos La confusión Llevándolas A perder el carisma Por el cual Fueron fundadas Estáis en la hora final Porque cuando El santo padre El papa Habla enérgicamente De las verdades De la fe católica Es criticado Menospreciado Públicamente Estáis en la hora final Por eso tantos hijos míos Andan de un lado Para otro Por el puritito Ir de novedades Cuando la verdadera Novedad Está en el sagrario En las sagradas escrituras Y en el magisterio De la iglesia Estáis en la hora final Por eso os llamo A caminar Por las sendas De la santidad De la oración Y de la reparación Porque estáis En el umbral De todos los acontecimientos Profetizados Estáis en la hora final Por eso el Padre Eterno Me ha permitido Descender hasta vosotros Para consolaros Ya que estáis Entrando en el tiempo De la agonía Abandono Pronto la humanidad Entera Saboreará El cáliz De la amargura Estáis en la hora final Por eso os recuerdo De nuevo Los mismos mensajes Que desde hace muchos años He estado hablando Al mundo entero Mensajes que deben Parecerse Porque soy yo Quien los transmito Estáis en la hora final Por eso muy pronto Terminará el tiempo De la tribulación Profetizado en las Sagradas Escrituras Tiempo que antecederá Al segundo advenimiento De Jesús Estáis en la hora final Por eso el tiempo Se os ha abreviado Porque muchísimas almas Están a punto De perderse Estáis en la hora final Abridme las puertas De vuestro corazón Dejadme actuar Vosotros Os arrancaré De las garras De Satanás Os llevaré conmigo Y os guardaré En el pequeño resto Fiel de mi iglesia Para que no seáis Confundidos Ni engañados Estáis en la hora final Por eso os pido A todos La consagración A mi inmaculado corazón Consagración En la que María Maestra De los apóstoles De los últimos tiempos Os forma Os prepara La segunda venida De Jesús Consagración Dictada Directamente Por mí Porque os llegó La hora De despertar De vuestro sueño Letargo Os llegó la hora De tomar muy en serio Mis palabras Mis advertencias Desde final De los tiempos Consagración En la que recopilo Mis mensajes Dados en muchas Partes del mundo Pero aún así Los hombres No vuelven Sus ojos Y su corazón En muchas partes Del mundo Los hombres No vuelven Su corazón Ni sus ojos A Dios Consagración En la que recuerdo Todos los acontecimientos Anunciados Por los profetas A través del tiempo Consagración Es la que recibiréis El sello De la Santa Cruz En la frente En la mano Consagración Que os llamo A difundir Sin miedo Sin temor Porque si vosotros No habláis Las piedras Gritarán Consagración Que será uno De los últimos Llamamientos Maternales A la humanidad Porque si el pueblo No se convierte Perecerá Consagración Que moverá A muchos de mis hijos Al arrepentimiento A un cambio En sus vidas Consagración Que tendrá Muchos enemigos Porque el adversario No quiere Al mundo No quiere Que el mundo Sea avisado De todos los sucesos Que sobrevendrán A la tierra Virtud de la santidad Os llamo A que seáis santos Os llamo A que vuestras obras Sean tan claras Como la luz En pleno día Os llamo A que habléis Solamente De la grandeza Y de la magnificencia Del Señor Os llamo A que cerréis Vuestros labios A toda crítica Os llamo A que cerréis Vuestros labios A toda palabra Tosca A toda palabra De doble sentido Os llamo A que enaltezcáis El santo nombre Del Señor Con vuestra vida De rectitud Os llamo A que seáis Verdaderos signos De alamanza Verdaderos signos De adoración Y de gloria Viviendo santamente La vida de santidad No hace ruido La vida de santidad Se desarrolla De acuerdo Al evangelio De acuerdo A los principios doctrinales De las sagradas escrituras No busquéis Lo extraordinario Desde lo ordinario Os podéis hacer santos No busquéis Lo novedoso Desde lo simple Podéis escalar Altas cimas De la santidad Que la constante En vuestras vidas Sea la santidad Sea la consecución De salvación De vuestra alma Imitad al santo De los santos Imitadme a mí También hijos amados En las virtudes Con las que fui adornada Guardad mis consejos En vuestro corazón Y vividlos día a día Meditad en mis palabras Llevadlas a la praxis Meditad en mis palabras Y llevadlas a la realidad Es decir No guardándolas No olvidándoos de ellas Es hacer la vida En vuestras vidas Os amo Y os bendigo Amén Os llamo A que seáis Santos Ahí está La petición Que nos hace Nuestra madre Que nos hace Jesús Que nos hace Dios Que nos hace Dios A través de nuestra madre Santísima La Virgen María Hacemos la coronilla De protección Abre María Purísima Sin pecado Conservida Y que a ver San Joaquín Y que a ver San Joaquín Y Santa Ana ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 Huid poderes malignos Venció Cristo el Señor Ave María Ave María Purísima Sin pecado Conservida Y que a ver San Joaquín Y Santa Ana María Santísima ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, huir poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María purísima, sin pecado conservida, hija de San Joaquín y Santana. María Santísima, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, nadie como Dios. Nadie como Dios, nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, huir poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María purísima, sin pecado conservida, hija de San Joaquín y Santana. María Santísima, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 ¿Quién como Dios? Nadie como Dios? Nadie como Dios. 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 ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María. Corazones triunfantes de Jesús y de María. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi corazón. dará tus adorables virtudes para ser bien vista ante los ojos de tu Hijo. Fortaléceme en este tiempo de la tribulación, cercena mi corazón con tu espada de doble filo y hiérelo de amor, para que tu presencia siempre me acompañe hasta el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Madre celestial, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, preserva nuestra iglesia frente a toda apostasía, herejía y sisma. Ahora, conservanos fieles a la tradición de la iglesia e instruyenos con tu sabiduría divina para que la luz del Espíritu acreciente nuestra fe, nos muestre el camino de salvación y lleve nuestro corazón a la santidad. Madre celestial, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, guarda al resto santo en tu inmaculado corazón hasta el día de la segunda llegada de tu amadísimo Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que están con nosotros compartiendo en este día sábado. Fíjense que la unión, de lo que hemos estado viendo, de la Unión Europea defiende derechos, Unión Europea defiende derechos, de que, bueno, pues, de las familias a elegir la educación de sus hijos. Eso me parece formidable, formidable. La Unión Europea se ha posicionado a favor del derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos, de acuerdo a sus convicciones religiosas, filosóficas y educativas. Perfecto. Muy bien. Porque sé que a los padres les corresponde elegir la formación y la educación que le van a dar a sus hijos. No al gobierno, no al Estado, nada de eso. Así lo afirmó la portavoz de educación de la Comisión Europea, Sonia Gospodinova, este viernes 5 de febrero, ayer, ante una pregunta sobre la nueva ley educativa en España, o antier, ¿verdad? No, ayer, hoy es seis, conocida como ley CELA por la ministra española de educación Isabel CELA. En su intervención ante los medios de comunicación, según informó el diario ABC, Gospodinova recordó que la educación es una competencia nacional. Por tanto, es potestad exclusiva de los gobiernos decidir cómo se organiza la enseñanza y la comisión. No tiene ninguna posibilidad legal de definirlo. Ahora bien, dicho esto, seguimos de cerca la situación en Espala. También el desarrollo, será España, desarrollo de la nueva ley de educación y las intenciones del gobierno español, de reemplazar los sistemas que había por otros sistemas públicos, en referencia al ataque a las escuelas concertadas, escuelas privadas que reciben una subvención pública para que sean más económicas o incluso gratuitas, para priorizar las escuelas públicas controladas por los gobiernos regionales. Quiero destacar que la comisión sostiene que los padres tienen el derecho de asegurarse de que la educación que se les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosas y sus visiones filosóficas y educativas. Recordó que ese derecho está recogido en el artículo 14.3 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Eso sí que está muy bien y de verdad que me da gusto que eso suceda. Que alguien diga es que estamos nosotros a favor de la familia y los padres tienen el derecho de escoger la educación que le van a dar a sus hijos, no el gobierno ni el Estado. Así es que me gustó esa iniciativa, ¿verdad?, de decir no, los papás son los que van a elegir. Bueno, por otra parte, fíjense que estaba viendo que por acá andan queriendo ver que la justicia española investiga a la alcaldesa comunista por derribar y profanar una cruz. La justicia española investigará a la alcaldesa de Aguilar de la Frontera Córdoba por el derribo de la Cruz del Llanito, situada en el convento de las Hermanas Descalzas, el pasado 19 de enero y su posterior profanación al trasladar la cruz a un vertedero. Según informó la Asociación de Abogados Cristianos, el juzgado de primera instancia e instrucción de Aguilar de la Frontera ha ordenado la apertura de diligencias contra la alcaldesa Carmen Flores de Izquierda Unida por un presunto delito de prevaricación. Por supuesto, por supuesto que sí. Fíjense, tras la querella de abogados cristianos por el derribo de una cruz, el juzgado abre diligencia contra la alcaldesa Aguilar. Por supuesto, ¿en qué cabeza le cabe? Según argumentó la asociación en su escrito presentado en el juzgado, la decisión de destruir el monumento no se había aprobado en pleno por lo que se realizó de forma completamente ilegal y además supone atentar contra un derecho fundamental como es la libertad religiosa. Bueno, 80 días después les cae el 20, ¿verdad? Ajá. Y también tenemos por acá, ¿una fundación pontificia utiliza al Papa Francisco para difundir la ideología de género? Ah, vamos a ver. La fundación pontificia Escolas Ocurrentes, que consideran al Papa Francisco un activo clave para su funcionamiento, habría usado la figura y la reputación del Santo Padre para difundir material de adoctrinamiento en ideología de género a niños al menos de una decena de países en Hispanoamérica. Desde el 2015, luciendo el emblema de Escolas Ocurrentes, la colección de libros con Francisco Amilado ha sido publicada en asociación con periódicos en Argentina, en México, en España, en Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Perú, Nicaragua y Bolivia, incluyendo entre sus páginas conceptos de la ideología de género. Entre las páginas de la colección se encuentra el cuento dirigido a niños titulado Soy un perro, que presenta la historia del esfuerzo de un gatito blanco, bajito y corajudo, que buscaba ser reconocido públicamente como un can. ¿Cómo se les ocurre? Al final de la historia dirigida a niños, el gato logra que los perros lo reconozcan como uno de ellos, gracias a la defensa de un burro que se identifica como caballo. O sea, ¿en qué cabe? O sea, andan buscando la manera así terrible, terrible de que se les acepte, que aceptemos eso. Nosotros aceptamos a las personas, obvio, pero nosotros, los católicos, no aceptamos la homosexualidad. Entiéndanlo. Madre, pero hay padrecitos que son así. Sí, lo siento. Aceptamos a la persona, pero no aceptamos el pecado, hábito, como le quieran llamar, de la homosexualidad. O sea, no. Esa es la Sagrada Escritura. Si no tenemos la Sagrada Escritura como un juego. O sea, ¿es la palabra de Dios o qué? Entonces, nosotros no aceptamos a la persona, obvio la aceptamos, pero que ande con sus prácticas ahí. Miren, son pero terribles esas cosas. Nos comentaba el doctor Castañón, él ya ven que estudia muchos videntes. Muchos videntes, hay unos que son falsos y otros que son verdaderos, obvio. Pero nos decía que hay un vidente que tiene la bendición, el don de poder ver los demonios que están al lado de una persona. Y sé que las personas homosexuales tienen muchos demonios a su alrededor. Muchos. Y sí, y están oprimidos. Hay que orar mucho por ellos, pero ellos tienen que reconocer querer salir de allí. Y sí, en alguna ocasión venía, cuando teníamos acá, todavía no teníamos el rancho, venía por acá a la misa siempre de doce. Un chico que en un principio empezó a venir vestido de mujer y yo que me le quedo viendo y dije yo, es mujer, es hombre, no es mujer. O sea, es hombre, no es mujer. Ya después, creo que madre Perla y una servidora le empezamos a hablar y decirle, mira, en lo tuyo ya nos contó parte de su historia y toda la situación. Bueno, pues logramos de verdad decirle, ven, mira, Dios así te hizo y así te quiere. Pues sí, se vistió de muchacho, se vistió de muchacho y se miraba un muchacho guapo. Se miraba un muchacho guapo. Y empezó a venir bien, bien, iba muy bien. Todo fue que lo llamaran sus familiares o no sé quién, que fuera Acapulco, que fuera Acapulco, que porque allá iba a tener trabajo y toda la situación. Con los meses o un año por ahí que se estuvo por allá, regresó perdido igualmente, regresó perdido. Y entonces así como, no, decirle no. Y después él no quiso. O sea, él no quiso, no quiso, no quiso. Dijo que era la forma también como él vivía. O sea, pues era prostitución, porque los hombres le pagaban por eso. O sea, era prostitución. Pero sí, el pobre, no sé si vive, no sé si ya murió. Pero sí estaba muy mal, muy, muy mal, tanto de sus genitales, como también tenía no sé qué enfermedad, pero no sé si era cáncer o algo que tenía en su ano. Así es que te quedas. Ay, muchacho. Ay, muchacho. Así, pues pedimos por ello, pero mira a dónde lleva, cuáles son las consecuencias. Es que no son para eso. Es que hay una mentalidad. Y sí, te vas, te vas, te vas. Y fue abusado. Chamaco fue abusado siempre. Por todos. Y lo abusaron la primera vez y de ahí se desbarató toda la situación. Y de niño, fue abusado, abusado. Por eso hay que cuidar grandemente a los niños, inmensamente a los niños. Eso quiere decir que puede darles una buena orientación sexual. O sea, los niños, ¿qué van a saber? Los niños no saben, los niños tienen que aprender. Tienen que aprender. Fíjense, ayer andaba Pedrito por acá y ándale que se fue de narices por andar corriendo. Y fue de narices por las escaleras, por las gradas. ¿Cayó? ¡Vá, que te las cayó! Te raspo todos los brazos y en su dedito así. Sí, se le hizo como un hoyito. ¿Quién sabe cómo fue que se golpeó? Se hizo como un hoyo acá. Le salió sangre. Y después se miraba fellito el hoyito en el dedo. Entonces, digo, venga, vamos a curarle y a ponerle una curita acá. No, no, no. Y dice, pues sí, hay que poner una cura aquí, una curita para que andes ahí. No te lastimes. No te lastimes. Y me dice, no, dice, el padre Rayito no se pusiera una curita en su dedo por esa herida. Porque soy hombre. Él es hombre y soy hombre. Y el padre Rayito no se pondría una curita por esta herida. No, 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 no. No quiero curita. Le digo un ratito y ahí se la dejé un ratito y al rato ya la había tirado por allá. Porque pues no, porque padre Rayito, bien hombrecito, no se hubiera puesto una curita en su dedo por esa cosa que se hubiera puesto. No, por la herida que se hubiera puesto. ¿De dónde entonces aprenden los niños? ¿De dónde? ¿Verdad? Ahí fíjense ustedes. Entonces, y cheque, pues, los hombres, por favor, sean, sean hombrecitos. O sea, sean hombrecitos. Ay, 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 no, 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 no. Y así, no, 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 dijo. Yo soy hombre y el padre Rayito no se pondría una curita. El padre Rayito es hombre. Ándale carambas, dije. Ándale carambas. Así, ¿eh? Así. Entonces, pues eso quiere ver, se quiere decir de que ustedes, hermanos, tienen que ver, educar a sus hijos. No como la escuela dice, si quieres ponerte un vestido, ponte un vestido. No, mijito, céntrese. Usted es niño. Usted es niño. Y los hombres se vistan de pantalón y de camisa. Y bueno, pues la mujer, ya desde cuándo les dieron el permiso de los pantalones, ¿verdad? No sé, no sé, yo ahí, pues yo qué les puedo decir. Pues en mis tiempos también se usaron. Pero viéndolo bien, si te fijas bien, la mujer es mucho más femenina cuando usa sus faldas, cuando usa sus vestidos. No estoy diciendo que para algunos trabajos no tengas que usar pantalón, por supuesto. Pero créanme, va uno a las tiendas y busca vestidos de niñas y no los encuentra. Vestidos de niñas de 12, 13, 14 años, no encuentra. Encuentra pura ropa que está para el basurero en vez de comprarla. Y si encuentras vestidos indecentes, abierto toda la espaldota, aquí enseñando la espaldota o enseñando por delante o enseñando hasta aquí, muy arriba de la rodilla. No hay nada decente para las niñas. Nada. Así, nada, nada. De veras, ¿eh? Es, cuesta muchísimo encontrar de verdad un vestido decente para una niña. Porque todos son vestidos para que las pobres chamaquitas se vuelvan locas, ¿verdad? Se enseñen todo lo que el Señor les ha dado, todos sus dotes. Que, por supuesto, solo se le tienen que enseñar a su esposo cuando se casen. Pero así. Bueno, vamos ahora por acá. Tenemos a Mario Mariscal, Madrecita, buenos días. Esto fue de ayer, también este. Madre, buenos días. A ver, a ver, este de cuándo es. Madre, buenos días. También unas gotitas del aceite del buen samaritano con agua bendita y sal bendita se toma y ponernos en manos de Dios. Y agarramos de la mano, agarrados de la mano del Señor. Jarabito y el ajo también en la mañana y en la noche. Gracias, bendiciones a todos en Montemaría. Muy cierto, Mamari Reyes. Muy cierto. Ah, por cierto. Ya pasando a otra cosa, ¿verdad? Pasando a otra cosa. El ajo chino es muy bueno. Estaba viendo todas las propiedades. Ayer estaba leyendo todas las propiedades y no huele tanto a ajo chino la persona. No huele a ajo. Pero que tomarse como si fuera pastilla y tiene muchas propiedades y muy bueno para el sistema respiratorio. Y hay una señora acá, doña Mari, de María Luisa, que ella toma siempre, desde años, tomando su ajo chino diario. Se lo toma, se lo toma, se lo toma. Y es una de las personas ya mayores, 70 y algo, ¿verdad? 72 años por ahí. Y no le ha dado ese cochino virus. Y aquí estuvimos enfermos todos. Ella bien, gracias a Dios. Sus familiares, de hecho, una hija se le murió. Porque su hija ya estaba enferma y luego ingresó al hospital, agarró el cochino virus y ahí falleció. En paz descanse. Y la mamá, ahí, ahí sigue. Pero me dice también, su mamá dice, es que no le gusta tomar todo lo que les digo. No me hacen caso. No le gusta. A ellos les duele la cabeza medicina. ¿Qué les da? Medicina, medicina. Y mira la medicina donde la dejo. Entonces, ahí se las paso, ¿eh? Al coste. También, gracias, gracias, Mari Reyes. Leti Rojas, que Dios me le bendiga. José Hernández, muchísimas bendiciones. Ulises Cabello, gracias. José Luis Vega, también. Buenos días, madre. Dios me la bendiga. Le pido la bendición para toda mi familia. Gracias, bye-bye. Claro que sí. Este es José Luis. José Luis, allá en Tecate. José Luis y Delia, que Dios me le bendiga. El Señor le bendiga a resplandecer su rostro sobre ustedes. Les conceda su favor. El Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén, Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues saludo a Noemí Alvarado, que me dice, ella me dice que cómo le hace, ¿verdad? Y se me olvidó ayer preguntar. Pero, déjeme ver. Tiene que entrar con la alada de México, me parece. Déjeme la investigo. Ahí va a decir, no la investigo. Se me fue la onda, de veras. Que tenga un buen y bendecido día, madre preciosa. Me uniré a la jornada tan pronto regrese. Claro que sí, que Dios me le bendiga. Y, ok. Y también tenemos a Leticia García Marroquín. Y por acá también, ok, ok. Tenemos por acá, ok. Tenemos por acá a Leticia García Marroquín. Buenos días, Marily. Nos puede dar su bendición. Gracias y bonito día en fin y fin de semana. Gracias. Claro que sí. El Señor le bendiga resplandecer su rostro sobre ustedes. Les conceda su favor. Señor, les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén, Señor Jesús. Tenemos también por acá. Buenos días, Marily. Nos puede dar su bendición. Hay ya un café y un rico pan. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Y también tenemos por acá. Ok. Ok, aquí me preguntan. ¿Qué es si los niños están con Marta? ¿Con su mami Marta? Sí, los niños están con su mami Marta. Martita los trae a misa todos los días. Todos los días temprano los trae a misa y viene a servir. Viene a servir en la misa. El niño es acólito. Entonces, vienen todas las mañanas. Vienen y sirven. Igualmente se regresan con su mami. Ok. Sí, porque me están diciendo, madre. No, que los niños ya no están. No, los niños no están acá. Ok. Ok. No, ni sé. Y bueno, tenemos por acá. Y tenemos por acá también. A este 6 de febrero tenemos a Martín Guzmán. Aniversario de matrimonio de Felipe Urias y Mari Valadez. Ah, bueno, que no era la vez pasada. Creo que tenemos, entonces tenemos mal el día, porque pues parece que fue la semana pasada. Pero dicen, bueno, aquí. Luego les preguntamos cuál fue el verdadero. Paula Salado. Paula Salado es la mamá de, la que fue Madre Rosario acá. Y Paula Vicenteño, no recuerdo, pero es una señora también de por acá. Paula Vicenteño, de Chula Vista. Ok. Preciosos, que Dios me les bendiga. Gracias. Y entonces, fíjense, tenemos también por acá el reporte de Canadá, menos 4 grados, la máxima 16 para hoy aquí en Monreal. Muchísimas gracias. Que Dios me les bendiga. Gracias por todas sus intenciones. Agradezco mucho sus oraciones. Agradezco mucho todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Muchísimas gracias, de veras. Ok. Gracias y bendiciones. Dicen que hay que bendecir siempre. Y tenemos por acá, pues, a todos, todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Les recuerdo, hoy es día de la jornada de oración. Entonces, la confesión y también pasar todo el día en oración. Vamos a estar en oración en esta jornada. Bueno, pues, entonces, gracias a todos ustedes. Tristemente, no entendemos muchas veces las cosas de Dios. Queremos hacer siempre nuestra voluntad. Y no es así. No es así. Cuando se nota la conversión de una persona es porque busca hacer la voluntad de Dios y no la propia. Tenemos a Margarita Rocha, de León, Guanajuato. Buenos días, Mariela. Y Dios la bendiga. Pido oración por mis hijos, mis nietos, mi conversión, la conversión de mis hijos, sus necesidades espirituales. Madre, deme su bendición y gracias. Ok. Y tenemos por acá, tenemos por acá también a Eva McKeith. Buenos días, Mariela. Y me dijo que le recordara poner a mi mamá perfecta María Martínez Reyes en las intenciones. Sí, aquí la tengo, pero de toda manera le vamos a poner el día de hoy. Gracias por recordarme. Y también tenemos por acá a Cruzita, sus intenciones. Bendecido de María y por todos ustedes, Montemaría, que tenemos el privilegio de escucharlos. Blanca Torres de Corona, California. Dios me le bendiga. Y tenemos también por acá, por acá tenemos, madre, le pido oración por la salud de mi hijo, Bernardo de Escamilla Jauregui, San Luis Potosí. Y tenemos a Dora Guzmán. Pido por la salud de mi hermana, Alma Mireya Guzmán Rocha, para que se recupere pronto de este horrible virus. Ella sigue intubada. Divino niño Jesús, la pongo en tus benditas manos. Amén. Mil gracias y bendecido día. Gracias igualmente. El Señor les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda su favor. El Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Para todos nuestros enfermos, divino niño Jesús, que tu sangre pura y sana circule en este cuerpo enfermo. Que tu cuerpo puro y sano transforme este cuerpo débil. Que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ti, así sea. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, María Santísima. Qué fuerte venís, más fuerte es mi Dios. La Santísima Trinidad me libre de vos. Qué fuerte venís, más fuerte es mi Dios. La Santísima Trinidad me libre de vos. Qué fuerte venís, más fuerte es mi Dios. La Santísima Trinidad me libre de vos. Y bueno, buscar la manera de tener esa paz. Y cuando el enemigo empieza a molestar y empieza a decir y empieza, hay que decirle, no, 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 fuera de aquí. Fuera de aquí. Y fuera de con quien estés ahí. Fuera, sacarlo. Porque nunca un sentimiento malo, un sentimiento así de enojo y de rabia y de todo eso, eso no es de Dios. Nunca será de Dios. Cuando perdemos el control, hay que ubicarnos. A ver, ¿quién está actuando ahorita? ¿Cómo está actuando? ¿Y por qué está actuando así? Entonces, vamos a pedirle al Señor, nos conceda la gracia de poder escuchar su voz. Eso es lo, escuchar la voz de Dios. Escuchar siempre la voz de Dios. Vamos a poner las mañanitas para todos nuestros hermanos que están cumpliendo años y festejando el día de hoy. Vamos a, con el trino de las aves. Con los trinos de las aves y repiques de campanas Antes de que nazca el sol, ya estamos en tu ventana Cantando tus mañanitas, escúchalas en tu cama Pero ya levántate, mi amor, a mirar el cielo en esta madrugada Que lleno de luz y de colores Lucen para ti una bella alborada Ya se ha llegado el día Ya se ha llegado el momento Corazones unidos de salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi vida Cypiyor Corazones unidos de Jesús y María